El desarenado del puerto es tan urgente, o desarenamiento del puerto es urgente porque así lo determinan los estudios de la Dirección de Hidrográfica de la Marina de su informe que realizaron en el mes de septiembre. Ellos en el informe que ellos hacen llegar al Ministerio de Transporte señalan cuáles son las partes a dragar y qué cantidad de metros cúbicos de arena hay que extraer mediante el dragado. Luego de ello fuimos hasta el mes de enero y se declaró en emergencia el puerto, en los primeros 60 días no se pudo contratar la draga y se amplió por 60 días más. Pero el dragado del puerto sí es urgente, ahorita el puerto está trabajando en forma normal, los barcos continúan llegando, cada vez en mayor número, estamos ya moviendo contenedores para movilizar la carga agroexportadora de la zona de la libertad, pero según el informe de la Dirección de Hidrográfica de la Marina, y todos sabemos que es urgente el dragado del puerto de Salaverde. ¿Cuánto tiempo operativo podría estar? Mira, eso no lo podríamos determinar nosotros, pero lo que dicen los estudios son clarísimos. Se requiere el dragado urgente y por eso es que en enero de este año, el 19, se declaró la emergencia del puerto. Si es que se está declarando la emergencia del puerto, significa que el puerto debería ser dragado en forma inmediata. Eso es lo que entendemos nosotros por emergencia.